Este río, este río está más de medio, más. Sí, pero de todas maneras tiene agua. Sí, pero no tiene porque no tener... ¿Y por qué está el racionamiento entonces? Yo conozco y si quiere vamos al lugar donde se recoge el agua Pacali, que es por la finca de la Mona. Nos estamos caminando hasta allá. Y lo pongo ahí en la boca, como así vean. Ah, vamos ahorita para allá. Pero espérate, estamos pensando cómo está el estado del río Meléndez, hoy 27 de septiembre del 24, tiene suficiente agua. Bueno, pues tiene menos que hace, digamos, tres meses. Pero tiene agua y entonces justifican el racionamiento de la gente en la Comuna 20, en Siloé, en que el río está seco y ustedes pueden ver la gente bañando allá. O sea, que el río tiene agua de todas maneras. Y es el pretexto del racionamiento. Aquí hay agua, aquí hay agua. Claro, le falta, obviamente, el verano lo ha castigado. Pero ahorita vamos a ir allá a la Boca Toma, donde está el agua, donde realmente la recogen. Y siempre ha sido así. El año pasado también el mismo cuento de que había que racionar porque el agua estaba bien o qué. Bien, bien. De que había que racionar porque no había agua, que porque el río estaba seco. Y aquí mostramos esto, como lo estamos mostrando hoy, la gente bañando. Tenemos que reconocer que, claro, ha disminuido el caudal, pero hay suficiente caudal. Ya estamos en la Boca Toma del Acueducto de la Reforma, aquí en el río Meléndez. Suficiente agua. Bueno, ¿hay suficiente agua o no? Sí, porque cuando yo he venido por acá, cuando esto está abajo del caudal, por allá va a ser una... Entonces, ¿por qué racionan el agua en la loma? No, no, tampoco, pues esto es un poco. Estamos haciendo esta toma aquí en el... en la Boca Toma del Acueducto de la Reforma. Aquí eso se secalta el agua. Ustedes ven suficiente agua. No entendemos el motivo por el cual racionan el agua allá en la Comuna 20, en Lleras, en Siloé, en Belén, en Tierra Blanca. No es justo. ¿Por qué lo hace? Si hay, a pesar del verano, hay suficiente agua. Ustedes lo están viendo aquí. No estamos haciendo ningún montaje. Esa es la Boca Toma, esa es la planta donde bombean y la tiran allá a los tanques de la subida a la fonda. Hoy es 27 de septiembre de 24. Suficiente agua en el Acueducto de la Reforma. Este es el río Meléndez, acá en la zona rural de la ciudad de Cali, en la fonda, en el corregimiento de Villacán. La prueba está en que ya miramos la entrada del agua a la Boca Toma y ya estamos en la salida de la Boca Toma. Ahí va saliendo el agua y otra vez se impulsa hacia el río, hacia allá abajo, en el puente de la fonda. Agua suficiente en el río Meléndez. Obviamente el caudal ha bajado, eso es cierto. Pero miren el agua. Y esta es la que va saliendo después de que... Imagínense que va saliendo agua fuera de la que ellos mandan por los tubos a los tanques de la subida a la fonda. Ahí en el Acueducto de la Reforma que lo vamos a hacer ahora el video de bajada. Para que ustedes vean bien cómo es la situación. Aquí no nos estamos inventando nada. Siempre ha sido la pregunta, cada año lo hacemos, porque cada año racionan el agua en la Comuna 20 de Santiago de Cali, en la zona de la Dela, en la parte de la Noma. Entonces, esta agua que ustedes verán aquí es la que sale de la planta. O sea, de la Bocatoma donde procesan, donde conducen el agua hacia los tanques de la Reforma. Que ya lo vamos a ver ahora más adelante. Y esta agua casi no se tiene que echar cloro porque es una agua natural. No es igual que la del río Cauca. El cloro es mínimo el que le echan a esta agua. Bueno, este es el Acueducto de la Reforma, que es el que recibe el agua donde estuvimos ahora rato. aquí están los tanques. El agua que es suficiente para no ser racionamiento. Ya distribuyen desde aquí, desde este que es el Acueducto de la Reforma. Gracias.